sean bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal y hoy estamos con nuevas predicciones de la liga guardianes 2020 y vamos a ver cuántos resultados hice en la jornada número 12 lo tengo atiné al empate del pachuca toluca de empate que ganaba tigres el clásico a los que le dan de like donde están los rayados por favor y también atiné el de que ganaba leona saldí entonces aquí estoy con nuevas predicciones o sea llevo tres puntos junto a tres puntos y en total llevo 15 en total creo que llevo 15 no 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 sé cuántos resultados llevo en total va pero hoy estamos nuevamente con una nueva predicción es de la jornada número 13 ya tan rápido está pasando el torno tan rápido un fin de semana muy lleno de juegos muy divertidos sin duda el empate del pachuca todo bien aburrido demasiado aburrido el juego ha quedado un el partido sin duda el mejor partido de la jornada sin duda jugar está atrás tuvo muy aburrido sin durar más un gol un autogol en los primeros minutos y de ahí parece aventó para arriba y ya mencionada si vas más atrás no sé qué pasó human de casa tampoco no bien no sé qué pasó el clásico regiomontano si me preguntan en mi posición que soy tigre estuvo aburrido o estuvo bueno la verdad estuvo tuvo dos dos estuvo en momentos y de peligro y momentos de que no lo tocaban para abajo en el medio y así por el juego se jugó más en medio campo sin duda pero pero de león no se llegue de américa clásico o clásico joven ultra mega aburrido para mí de los tres peores juegos de la jornada sin duda súper aburrido los estudios dominó el partido sí pero el portero extra jiménez fue hizo un juegazo y se quedó con el jugo con nada con el portero de la semana y con eso quedó pero antes de que ya nos enrolemos más de la jornada pasada nos enfocamos ya en la jornada número 13 y se enfrenta primero el día viernes a las siete y media de la tarde fuera recibe a santos santos quien no juega así como una semana no jugó esa semana pero el pobre que vino a hacer un juegazo le empató al quererte en el último entró con un golazo de tres centavos pero para mí que el pobre se lleva a los tres puntos de local del cuartemo para mí del pobre se lleva a los tres puntos de ahí entonces nos vamos ese mismo día a las nueve y media de la noche león jugando en viernes a las nueve y media bueno león se enfrenta más atrás el día viernes a las nueve y media de la noche para mí aquí no hay explicación van león líder líder de la liga león león líder 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 de la competición bueno ya este para mí que este partido sin duda bien fácil se lo lleva el león bien bien fácil se lleva el león porque no tiene de dónde ganar el león pero bueno luego nos vamos nos vamos hasta el día sábado a las 5 pm atrás reciben de cárcel de casa por fin sumó puntos con el profe cruz de atrás que parece que sí lo que no parece que sí lo que no pero como el atras jugó jugó más o menos en el cárcel ya está creo que subiendo su nivel con el profe cruz yo le puse que quedaban empates empates y nos vamos ese mismo día a las 7 pm quien más quien más va a jugar y sigues recibiendo al atlético de san luis sigues como había dicho ganó el clínico regió dos doles a cero te pasas nico en los comentarios por favor que me pongan te pasas nico porque se pasó de verde entonces si el atlético que no da más ninguna pierde y pierde y pierde tal cual que no hay casa por en la casa está barrión a mí que se partió sin duda de lo debe de ganar tigres y nico debe ser titular sin duda entonces nos vamos a estar ya sábado 9 de la noche américa recibe a pumas y otro clásico a favor de la américa clásico nacional clásico joven y clásico capitalino de la américa llevó una victoria y un empate de dos clásicos y el piojo estoy contigo no entiendo por qué puse un tres clásicos seguidos contra la américa por la américa sin duda yo aparte américa que seleccionó ochoa seleccionó en mano de aquilera seleccionó 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 seleccionaron dos y pues para mí que ese partido sin duda pumas se lo va a llevar por las bajas de la américa pumas se va a llevar la victoria por las bajas de la américa entonces nos vamos hasta el último día de la jornada que el domingo a las 12 pm toluca recibiendo el cruz azul toluca que se quedó sin entrenador y cruz azul que jugó muy espectacular pero siento que toluca con su nuevo entrenador técnico no sé no sé quién sea sin duda para mí que el toluca le va a sacar el empate cruz de local para mí que el toluca tiene sus jugadores hay buenos para que te saque el empate cruz azul y que nadie se lleve la victoria nos vamos entonces el mismo día hasta las 5 pm juárez recibiendo al pachuca para espera de perder pachuca vienen de empatar un juego muy aburrido de haber dicho por eso les puse que quedan empates para mí que todos no ganan ninguno pero bueno bueno toluca a las 7 pm perdón toluca a las 7 pm perdón se andó un poquito mal domingo a las 7 pm querétaro recibe a rayados querétaro que ha sido el mejor local sin duda de este torneo gol a la américa gol y le ganas de su local pierdo contra el león y creo que le ganó para mí los gallos con su poder con su poder local los gallos vencen a rayados en la corregidora así se los digo luego el domingo a las 9 6 pm tijuana por fin tijuana va a jugar por fin tijuana va a jugar después de dos horas que no jugó pero por fin me pongo muy contentos con ellos pero reciben a chivas y chivas que andan en buen pasos no más que perder que así con nada más pero para mí que chivas le gana a tijuana en su regreso chivas se lleva los tres puntos de ahí pero bueno vamos a ver a ver cuántos resultados aquí vamos entonces vamos a ver cuántos resultados saco de esta jornada y también quieren poner sus predicciones por favor acá abajo en los comentarios pon sus predicciones como quien quede las otras son mis predicciones ojalá latino 5 o 6 no sé este hasta que hasta aquí es todo amigos si les gustó este vídeo no olviden de dejar su like suscribirse y nos vemos hasta el próximo vídeo hasta la próxima chao chao